R1 La Esencia Blastвор, la gente que fuma. ¿Donde Que Dan? Pásame el sabor Marcelo, que yo no fumo hookah sure más. Pásame el sabor que yo no fumo hookah, yo no fumo essa. Pásame el sabor que yo no fumo hookah sure más. Pásame el sabor que yo no fumo hookah. Yo no fumo essa. Pásame el, Pásame el Sour, pásame el Sour. Pásame el, pásame el, pásame el, pásame ese VLON. Pásame, pásame ese VLON KUSH. 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 La gente que fuma SOUR, el Haze. Que han fumado todas las hierbas, sin viajar. ¿Cuáles son? Pulaos, el diamantado. entrelazo endiamantao Envoca llévate de mi de la gente que se busca Passame el sour que yo no fumo hookah Que yo no fumo hookah Passame el sour I che reputation Pásame,akh backyard Pásame,pásame ese blón Pásame,Pásame ese blón Pásame,Pásame esa blón Bukush, hacen masas más sour ou la'o El Diamingtado no seo pu robotic Who la'o, El Diamantado no seo pu bic Who la'o, El Diamantado no seo pu 데akha' el sauer que yo no fumo hookah pasama' el sauer que yo no fumo hookah pasa' mas El Sauer que yo no fumo hookah yo no fumo ese Cinco Estrella Music, International Flight G, you heard? R1, la esencia, Blastor, ¿qué es lo que, compi? La gente en el maleconcito, burlado del sistema. La esencia, los minas, los kilómetros, la gente que prende, la gente que fuma sabo, el Haze, Cush, ¿qué es lo que?